Dice Secretario General del Ayuntamiento, León Llamas Pimentel, que van por buen camino, al menos Agenda de lo Local, así lo marcar. Desde su inicio ha estado trabajando de manera constante y permanente sobre la transparencia y sobre el orden interno. Por ello, como ustedes han sido testigos, el año anterior participó el municipio de Río Verde en el programa Agenda de lo Local, donde se cumplieron más allá del 98% de los indicadores de gestión, donde se estableció con toda claridad y de manera documental el cumplimiento de todos los requisitos legales por parte del municipio, el orden que se le ha estado venido dando. Esta Secretaría está trabajando sobre un proyecto de nuevo reglamento interno del Ayuntamiento. Se trabaja en un proyecto para darle orden al Ayuntamiento, dejar en claro a todos los empleados municipales cuáles son sus derechos, pero sobre todo, sus obligaciones. Un reglamento de trabajo también, que en los términos de la ley debe ser aprobado por el cabildo y con el visto bueno del sindicato mayoritario. Se está trabajando en eso. ¿Para qué? Para darle orden a la estructura municipal, para que desde el empleado de más alto nivel, como el de más bajo nivel, tengan muy claro cuáles son sus derechos y también cuáles son las obligaciones para con su puesto. De forma tal que la administración siga funcionando de manera transparente. Tenemos una página, inclusive en Internet, donde desde cualquier parte del mundo se puede accesar a la información de todos los actos que realiza el Ayuntamiento. ¿Qué es esto? Los indicadores de gestión de cada uno de los departamentos, cómo se ha venido desarrollando, su marco jurídico, su estructura orgánica, los ingresos por cada uno de los trabajadores municipales, sus funciones, sus funciones.